hola a todos muy buenas qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo del podcast y blog y podcast de Trek23 en esta ocasión vengo a hacer un pequeño unboxing de un producto que por fin después de esos dos meses he recibido lo estáis viendo aquí se trata de un paro de selfie de la marca xiaomi y como suele ocurrir con sus productos en perfecto chino de acuerdo chino mandarín del norte de móstoles aquí vemos un poco todo lo que tiene se sobre entiende pues que tiene un palito vertical tiene para hacer fotos se puede graduar para diferentes teléfonos y lo más importante tiene un extensor tiene un extensor aquí con lo cual pues supuestamente podré hacer vídeos mucho mejores que este vamos a abrirlo ya le he quitado la pelatina al principio y vamos a ver qué trae bueno estoy grabando en un nuevo centro nuevo sitio de grabación los vídeos que habéis visto habitualmente suelen estar en la mesa del salón de casa y en esta ocasión pues me he venido a mi recién reformado despachito vamos a mirar un mando a distancia para hacer fotos eso está muy bien lo pones en el trípode das el botoncito y fotito que va fotito que viene es decir primer candidato a perderlo lo cerramos lo malo de la mesa que estoy utilizando para grabar es que es un poquito pequeña un poquito estrechita con lo que pues el ángulo no es el mejor tengo que probar otras opciones pero bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver ah mira importante el mando se pone aquí se pone aquí y es de quita y pon muy bien pensado me gusta tiras de ahí y sale con lo cual retiro lo dicho no se va a perder y aquí gira y rota y aquí ponemos el en este caso nuestro móvil esto es se gradúa de acuerdo así que mucho me temo que este vídeo que estáis viendo es el último con el trípode actual como digo aquí se coloca el móvil y además tiene dos posiciones clic no sé si lo veis para ponerlo en un sentido u otro aquí el haciéndolo por bluetooth para hacer las fotos y una cosa que es lo que me enamoró de este trípode es esto se abre así vamos a separarlo un poquito ahí lo estáis viendo esto también rota para poner el móvil en horizontal o vertical se pliega sobre sí mismo para cerrarlo y queda así plegadito lo que no sé es insisto cómo sabe esto esto se abre así ah mira es tirando tirando simplemente vale así la cosa queda chula chula mirad esto sí verdad su trípode su trípode y su todo pues nada esto es todo chicos espero que os haya gustado este trípode por lo que veo la parte de abajo a pesar de no efectivamente no sube más no sube más por nada un saludo y hasta el próximo vídeo corrijo si sube más veis tiene hasta tres niveles con lo cual queda un trípode chulo 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 creo que voy a poder sacar mucho partido esto ahora sí un saludo y hasta el próximo vídeo